Hola, soy Jesús Guerrero y tengo el honor de encabezar la candidatura del Partido Socialista por Palencia a las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo. Os pedimos vuestro apoyo para poder realizar el cambio en nuestra tierra, en Palencia y en Castilla y León, para poder llevar adelante la reestructuración y la mejora de calidad de los servicios públicos, de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales y de la dependencia y para crear oportunidades para nuestros hijos y nuestras hijas y que no tengan que marcharse de nuestra querida tierra. Por eso os pedimos el apoyo a la candidatura del Partido Socialista y para hacer a Vistudanka el nuevo presidente de la Junta de Castilla.